... ...muchas gracias por venir hasta aquí a la orilla del Mediterráneo... ...y así acompañarnos en este día tan feliz para todos. ¿Cómo ha pasado tan rápido el tiempo desde ese 30 de junio en que Lucía nacido? ¡Aplausos! Y hoy mi pequeña gran emprendedora se casa por fin con su amor. Y aunque ha pasado el tiempo la miro y solo veo a esa niña que robó mi corazón. Yo la amé y la adoré desde el día que nació y hoy lo sé, la querré hasta mi último adiós. Esa luz que veis en ella, si tú se la miras, yo la disfruté años atrás. Y hoy así de pronto, Lucía, debo dejarte marchar. Y aunque quisiera que un día fueras mi niña, mi sueño es tu felicidad. Y aunque pase la vida, un padre nunca olvida la sonrisa que robó su corazón. Que seáis muy felices. Os quiero y os querré siempre. No, no.